Volver a los 17 Profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el mundo la hebra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento O al mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y dolencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando como en el muro la hebra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor consumando, como una tibia mañana Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín Volando cual serafín al cielo le puso aretes Y mis años diecisiete los convirtió el querubí Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos